Uno de los proyectos que espera ayuda económica son dos de las seis cuencas que se necesitan construir para el funcionamiento completo del Metro Plus. Se trata de Belén y Aranjuez, además de más buses padrones. Con esto se contribuiría en más de 40 mil usuarios para el Metro. El alcalde de Medellín pidió más apoyo al Gobierno Nacional. Necesitamos, requerimos de fundamentalmente lo que se requiere en ese propósito, que no es tanto inversión, no es tanto recursos, sino de la unidad política de Nación, Departamento y Municipio para avanzar en ese proceso. El mejoramiento del transporte masivo también requeriría de más inversión por parte del Gobierno, ya que varios de los proyectos se han realizado con recursos propios. Avances, las integraciones, los crecimientos en infraestructura han sido hechos con inversiones o 100% del Metro, como esta extensión, o 100% del municipio de Medellín, como el tranvía de Acucho y los dos cables complementarios, o en forma cooperada entre municipios, fundamentalmente Metro y, en algunos casos, departamento y otros actores, como fue el cable de Arbí. Quiere decir, han sido financiados 100% por la región. El mandatario local también le recomendó al presidente Santos que, de continuar así, nunca se desatrasaría la ciudad en infraestructura vial. Además, destacó que las obras que se adelantan en este campo se están realizando con el presupuesto de valorización, e hizo el llamado de Unión Departamento Ciudad y Nación.